Y esto va para aquella chica que me tiene un poquito nervioso Cuando te vi pasar, conmigo sonreíste Yo quise sentarme a ti para conversar Y antes de animarme, mis emociones me dominan Y no pude hablar, te juro que al llegar tus ojos Te juro que no pude hablar Quiero hacerte el amor hasta que no puedas más Y cuando te agotes, te voy a dar más y más Quiero hacerte el amor hasta que no puedas más Y cuando te agotes, te voy a dar mucho más, mucho más Y luego me puse a pensar si ella me quiere o no Pero presentí ya que la iba a conquistar Le hablaba por aquí, le hablaba por allá Mis emociones me dominan más Te juro que no pude hablar Al mirar sus ojos Te juro que no pude hablar Y yo te digo Quiero hacerte el amor hasta que no puedas más Y cuando te agotes, te voy a dar más Y cuando te agotes, te voy a dar mucho más, mucho más Al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al Ay, cuando te ve pasar Comigo sorprendiste Se acercarme a ti Mira, no me atrevi Oye, tus ojos me chizaron Me embrujaron Pero yo vuelvo y te repito Que serás para mí porque yo estoy seguro Me gustaban las chicas lindas como tú Y de ahora y para siempre Tú serás para mí porque lo digo yo You know me Quiero hacerte el amor Hasta que no puedas más Y cuando te agotes Me voy a dar más y más Quiero hacerte el amor Hasta que no puedas más Y cuando te agotes Te voy a dar mucho más, mucho más Oh sí Mucho, mucho más Mucho, mucho más